en aclarar un poco sobre eso. Los dos abogados del diputado desaforado del partido Nuevas Ideas, Erick García, renunciaron este día a seguir ejerciendo su defensa en el proceso que es acusado por el delito de falsedad ideológica. La Cámara Segundo de lo Penal tenía previsto iniciar ahora el juicio en contra de García, pero la diligencia fue suspendida debido a la repentina renuncia de sus defensores. Al salir de la sala de audiencias, los abogados no dieron explicaciones sobre el motivo de su renuncia. La Fiscalía acusa a García por la falsedad ideológica de un documento en el cual supuestamente hizo constar que prestó 90 mil dólares a su asesor jurídico Luis Portillo Turcios, pero la transacción nunca fue realizada. En la audiencia preliminar, se reveló que un contrato supuestamente creado en 2020 fue en realidad generado en julio de 2023. La Fiscalía acusa a García de insertar información falsa en él. Este es un informe para la Prensa Gráfica.